Hay muchos motivos por los que las uñas pueden partirse y estropearse, y algunos los podemos evitar, aunque es cierto que a veces tener las uñas largas no resulta fácil. Hay una serie de problemas relacionados con uñas que están debilitadas, cortas o que se parten. Entre ellos, el mal hábito de mordernos las uñas, que debemos evitar sobre todo a toda costa y abandonar esa idea para siempre. Además, si nos cortamos las uñas, nosotros mismos tenemos que evitar cortar la cutícula, que es la parte de la uña que hace que ésta crezca rápido y fuerte. Por otra parte, el uso continuado de esmaltes hace que las uñas se debiliten. Para hacer crecer las uñas, tenerlas pintadas constantemente no es la mejor opción, ya que las debilita. Lo mejor es hacer unos periodos de descanso para sanearlas, y se recomienda dejar pasar 48 horas antes de aplicar esmalte. La falta de vitaminas y minerales es otra de las causas de que tengamos unas uñas débiles y quebradizas. Por ello, hoy les dejo un tratamiento fortificador de uñas y que además les hará tenerlas largas en menos tiempo. Van a necesitar de un esmalte vacío de uñas. Pueden comprar uno transparente de los más baratos y vaciarlo. Dentro le aplicaremos unos 8 clavos de olor y un diente de ajo cortadito en pedacitos. Luego pondremos aceite de oliva por encima. Y lo vamos a dejar 24 horas en un lugar oscuro antes de usarlo. Luego no hace falta extraerlo de dentro, se puede usar tal cual siempre que lo requieran. Recomiendo hacerlo varias veces al día y que vayan secando solas hasta que las noten más fuertes y más largas. Háganlo y en un par de días ya las notarán menos quebradizas y más endurecidas. Hasta pronto y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!